Tu gloria, tu gloria, gozoso este día, oh dulce María, publica mi voz. Oh, virgen, oh madre, oh cántida estrella, cuán pura, cuán bella, la aurora te vio. Cuán pura, cuán bella, la aurora te vio. Tu gloria, tu gloria, gozoso este día, oh dulce María, publica mi voz. Tu gloria, tu gloria, gozoso este día, oh dulce María, publica mi voz. Tu gloria, tu gloria, gozoso este día, oh dulce María, publica mi voz. Dulce María, publica mi voz, oh dulce María, publica mi voz. De pierna donceña, el cielo se unía, luz del que alacía, suprema anheló. Luz del que alacía, suprema anheló.